... ...tiempo de lecciones en Río Seco de Tapia... ...conocemos las propuestas políticas en un municipio con 381 habitantes. En el tema de la educación nosotros lo que vamos a hacer es, desde luego, inmediatamente establecer un programa de becas para los alumnos... ...de tal forma que, por lo menos, les facilitemos el acceso a una tablet, a material escolar. Libros gratuitos tienen, pero el material no. Gratuitos tienen por parte de la Diputación, es un programa de Diputación que les facilita libros. Lo que vamos a hacer también es, una cosa que nunca se ha hecho en Río Seco, es intentar, hablando con el Consejo Escolar... ...que estos niños puedan acceder a una Semana Blanca en San Isidro, nunca se ha hecho. Vamos a tratar también, y puesto que no tenemos piscina municipal, para que los niños vayan, por ejemplo, al Banario de Santa María del Páramo... ...para que nuestros niños tengan las mismas capacidades, las puedan desarrollar, los mismos derechos y las mismas oportunidades... ...que tienen un niño de un colegio de León. Y, desde luego, lo que vamos a hacer, de forma prácticamente inmediata, es establecer una gratificación por nacimiento en el ayuntamiento. Desde el punto de vista turístico, vamos a tratar de revertir ese dinero que se va a gastar en un bar para hacer una piscina. Y haremos un bar de 3.000 euros para que los niños coman un helado y la gente pueda tomarse una cerveza. Pero entendemos que no es de recibo gastarnos tanto dinero en algo que realmente no necesitamos. Desde el punto de vista urbanístico, vamos a promover vivienda pública y, si no fuera posible, por algún motivo, por incapacidad técnica del ayuntamiento o de gestión... ...hablaremos con la Junta para llegar a un acuerdo para que la Junta promueva vivienda en el ayuntamiento. También vamos a desbloquear esas dos viviendas del maestro para registrarlas y poder optar al programa Rehabitare, que son 50.000 euros más y para gratuitos que nos da la Diputación. Y también vamos a intentar formar parte del programa RAIGO, que es un programa que lidera la Diputación. Y que nosotros hay 61 pueblos, creo que, en León, digamos, en ese acuerdo y nosotros, por algún motivo, no estamos en él. Vamos a intentar darle una salida turística al embalse de Selga de Ordaz, porque es la masa de agua más cercana a León, para Solaz, de los leoneses. Hacer una cosa parecida, por ejemplo, a lo que se ha hecho en Saechores. Vamos a hacer una ruta, como se ha hecho recientemente en Valderas, una ruta de castillos, que nacería en la Torre de Tapia. Pasaríamos el río con una pasarela de Patonal, también en colaboración con Santa María de Ordaz. Llegaríamos a la Torre de Santa María de Ordaz, continuaríamos por Espinosa. Desde el punto de vista económico, lo que haremos, nada más entrar en el Ayuntamiento, desde luego, sería establecer una exención total de impuestos y tasas durante cuatro años para aquellos autónomos y pequeñas empresas que se instalen en el pueblo, y también una exención total de impuestos y tasas para aquellas personas que o bien construyan una casa nueva en el Ayuntamiento de Río Seco, o bien rehabiliten una que ya estuviera construida. Y también vamos a hacer una cosa, Río Seco es un ayuntamiento que actualmente no tiene endeudamiento, pero entendemos que la capacidad que nos da la Administración para endeudarnos, que es el 75% de los ingresos recurrentes, entre Río Seco sería alrededor, con las cuentas últimas presentadas de 2021, estaríamos alrededor de una capacidad de endeudamiento de unos 360.000 euros. No entendemos que no nos endeudemos cuando el pueblo tiene necesidades. Si el pueblo no tiene necesidades, no es necesario endeudarse, pero esto es como una familia. Si la familia necesita recursos, necesita bienestar, necesita cosas, necesita un coche, tenemos que endeudarnos, no hay otra solución. Desde el punto de vista social, vamos a establecer un mecanismo para que las personas de Tapia y de Espinosa puedan acceder a Río Seco al menos un día a la semana para hacer gestiones, gente mayor que no dispone de vehículo propio. Vamos a intentar también incrementar las actividades para gente mayor, actividades que se hacen habitualmente en el Ayuntamiento, yoga, manualidades. Vamos a incrementar también las excursiones que se hacen fundamentalmente en León y también a provincias simítrofes. Y este sería muy básicamente nuestro programa. La ausencia de algunos candidatos en este espacio se debe a circunstancias ajenas a la 8 León.